Y esto va para toda la familia Salamanca, allá en San Luis Duro Choco, que escala. Para Julio Mendieta, en Anaheim, California. Para Julio Mendieta, en Anaheim, California. Pues tuviste tu oportunidad Sin encambio, ahora quieres volver A mi lado una y otra vez La verdad, ya no quiero verte Hoy ya no quiero sufrir aún más Ya contigo ya es diferente Y nadie más lo podrá evitar Para ti, que estás en el cielo, siempre vivirás con nosotros Remedios de Enancio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo estoy aquí Con el corazón destrozado Las palabras ya no duelen más Pues tuviste tu oportunidad Sin encambio, ahora quieres volver A mi lado una y otra vez La verdad, ya no quiero verte Pues ya no quiero sufrir aún más Ya contigo ya es diferente Y nadie más lo podrá evitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video